Prefectura de Imbabura El foro permanente de Vialidad destaca importancia de obras ejecutadas por la Prefectura. El organismo conformado por representantes de la sociedad civil califica como efectiva la labor institucional y destaca en la apertura para el desarrollo de la labor deveduría social. Estamos viendo las obras que está haciendo la Prefectura de Imbabura, pues y estamos muy agradecidos porque de esa manera nuestras comunidades, nuestras parroquias están saliendo adelante y con todo lo que hemos visto, los conocimientos que hemos tenido en nuestras parroquias también vamos a lograr que en mi parroquia también hacerlo mejor para que se cumplan las obras. Camilo Bedón, presidente del foro permanente de Vialidad, se refirió al trabajo de la Prefectura. Hemos visitado adoquinados, hemos visitado la construcción de puentes, hemos visitado lo que es empedrados, lo que es asfalto, esto está entre el cantón Otavalo y el cantón Cotacache. Nosotros en este recorrido y con la intervención del director de fiscalización del gobierno provincial de Imbabura estamos dándonos cuenta de que el trabajo está en excelentes condiciones y las obras se han concluido en los plazos establecidos, porque nosotros como foro de Vialidad también la ley nos ampara las ordenanzas a servidurías. Una vez cumplida esta agenda, los integrantes del foro destacaron la calidad de los trabajos. señalaron que a nivel del organismo provincial se ha puesto especial interés en impulsar proyectos considerados estratégicos para el desarrollo armónico de la provincia de Imbabura.